Vamos a reaccionar a Jerry Moa la loquera La loquera, el tema se llama croquetita ¿Eh? Vamos a ver que onda Eh, me gustaría mucho hacerle una entrevista Cuando vaya a México a Jerry Moa Si Jerry Moa está viendo esto, me encantaría hacer una entrevista con vos Reina, vamos a escuchar a la croquetita ¿Qué era eso? Hoy no estás reaccionando a temas de antes, ¿verdad? No, mi rey, amarillito no, mi rey Pero terminamos de escuchar los temas que hay Y si hay gente manija Reaccionamos a más temas, ¿ok? Vamos a escuchar a Jerry Moa la loquera, croquetita, papá Nos fuimos A ver Ay, qué perrita Vamos, 8 segundos ¿Cuál era esa? Tengo un party, molu, mari Tiene de perritas de mi vecindario Tato exclusive y corre a su alcari Yo si te... Claro, esto es un tema Sí, la verdad es que esto es un tema Pero, ¿cómo le mete, no? Tato exclusive y corre a su alcari Yo si te enterrastro, pégame el party Mi mami me quiere como un perro fino Pero con el yo no combino Me gusta el pellaco cochino Me gusta el pellaco cochino Ladrame duro, perrito ya No quiero mirar la pantalla Porque dos segundos que miro la pantalla Y alguno me pone a pajero La gente Oliendo la cola lo tengo mareado No escucho esto Es como un slash entre RKT RKT me dice todos los temas que existen De RKT me lo sé a todos A todos, letra, eh Me lo sé a todos Y suenan y me los recontra bailo ¿Por qué? Porque me gusta bailar Y me gusta la música mani Esto me da ganas de bailar ¿Sabes? Esto suele en la joda Y yo le agradezco a Dios Que haya nacido esta mujer ¿Entendés? Pero no es algo que agregaría A una playlist O que agregaría a mis mensajes Porque no puede hostar un martes Es jueves, Homero ¡Veaa! O sea, es que si yo voy a México, ¿no? Yo voy a México Y bueno, y le gusto a alguna mexicana ¿Ella me puede agradecer en alguna situación a mí Que le dé croquetita? Me lo puede Es algo que me puede Es algo que me pueden pedir Altas pausas Sí, la verdad es que la dejé Mira A ver, digo que es croquetita Igual, yo no tengo ni idea Que es No tengo ni idea Que es Ay, me pisaste Los cambios se agradecen igual Los cambios se agradecen a una banda Tracas, bro Tracas Eh, me van a... No me van a negar que un poquito Un poquito se les pegó Un poquitito Quita eso Hola, I'm Nonata ¿Cómo están los pibes? Hola, I'm Faircast Bienvenidos a todas las chicas A todos los chicos que entran Gracias, I'm Nonata Gracias Doscientos, trescientos, cincuenta Eduardo Pérez por el follow Panfiloto Bienvenido a todos los pibes A todas las pibes que siguen Loco, si hay alguna persona Viendo esto en YouTube No seas mala onda No estés solo Porque en YouTube no me ve nadie Es la idea Vengan al directo en Twitch La idea es que ustedes vean los videos En YouTube Y que vean los directos en Twitch Si quieren venir a Twitch O sea, como chungano A partir de mañana Ya va a haber Directos en TikTok De nuevo ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? Ya me voy Eh, me tiró un resquit Tengo un pari Es internet Trabajo de esto Tengo que hacer el ridículo Si o si ¿Se puede darle timeout a Agustín? ¿A qué Agustín el mod? Ya ¿Qué pasa Agustín? Tengo un pari Esa fue Llamen a Dios Esa fue la reacción Ayer y muera Lo que era croquetita Boludo Me gustaría que alguna chica Me diga acá abajo O algún chico Que es la croquetita Que me cuenten Digamos Eh Así que nada Déjense un like Comenten si les gustó este video Si quieren pedirme más temas De Jerry Maw La que no es la loquera Me lo pueden pedir en Twitch Estoy todos los días A la 9 de la noche A la argentina Voy a decir A la tarde A la hora Mexicana Así que vengan si quieren Tienen playlists acá abajo Se ponen chunca en el spot Y tienen playlists Jotajot De Plastaguitaguitaguitaguit Pum pum Gracias papá por la sub Bien bien Gracias Anet Anet ojalá seas mujer Eh varón Así porque te dije papá Gracias por la sub Gracias Loco No se van a arrepentir de la sub No solo van a tener El mejor emblema Que puede haber en Youtube No se si alguna persona Tendrá emblema del CT Club Literalmente O de correos tumbados Eh Pero no van a tener nada Boludo No van a tener coso No van a tener anuncios No significa nada Solo hace referencia Perrito y como en croquetita Ah ok Yo se que no me pueden pedir Croquetitas a mi Yo quería que me piden una croquetita No se que Pero yo le daba Yo estoy loco Yo Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir